Música Obtener alimentos para autoconsumo y fortalecer la educación ambiental es el objetivo. José Manuel Ojeda García, egresado de la carrera de ciencias ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México, es el creador del proyecto de una granja modular urbana sustentable. El resultado fue este que es Farming Box, se compone de seis módulos, cada uno con funciones diferentes. El primero es un invernadero que tiene charolas para cultivar forraje verde hidropónico o germinar plántulas de hortalizas. Estas posteriormente, bueno en el caso de las plántulas, se pasan a este cajón de cultivo. Jitomate, espinaca, acelgas, calabazas, zanahorias, entre otras, son de los alimentos que se pueden cultivar en este espacio. El tiempo para cosecharlas sería de 15 días a 3 meses. También está el módulo que es un habitáculo abierto como área de estar para las gallinas, en caso de que no se quieran gallinas puede tenerse conejos o cuyos. Un habitáculo cerrado que es donde las gallinas ponen los huevos o la madriguera de los cuyos o los conejos. En un mes se podría obtener hasta tres kilos y medio de huevo. Un cajón de composteo para los residuos orgánicos de casa o los que se produzcan aquí mismo. Y un jardín vertical para plantas culinarias y medicinales. En este jardín se podrían tener hasta 25 plantas. Tan solo en un mueble de madera tratada de un metro veinte de ancho por un ochenta de alto, es en el que se pretende formalizar Farm Inbox. Este producto está orientado más a personas de un nivel económico C o C más para ciudades, porque en lugares rurales, en los pueblos, se tiene mucho más espacio para realizar todas estas actividades. Esto es más como para departamentos o casas en la ciudad. Manuel planea tener a la venta este producto a principios del próximo año, a un costo de 14 mil pesos y más a futuro expandirlo a escuelas públicas. Bueno, yo creo que estos proyectos son de gran utilidad, que se difundan, ya que cada familia sí podría tener en su propio hogar alimentos frescos, sanos, y que sepa que están libres de químicos. En enero obtuvo el primer lugar del concurso del Universitario Emprendedor de la Universidad Estatal en la categoría Proyectos Verdes. Con imágenes de Mario Vivero, Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias! ¡Gracias!